Hola, soy Diana Hernández y soy joyera artesana y esmaltadora. Hoy os voy a contar cómo esmaltar unas piezas de plata con esmalte a fuego. El esmalte es polvo de vidrio que vitrifica en el horno entre 800 y 900 grados. Para que se considere esmalte a fuego tiene que fundir a temperaturas superiores a 800 grados. El esmalte se puede aplicar tanto por vía húmeda como por vía seca. El esmalte se puede encontrar en el comercio tanto en tortas de vidrio como en trozos más pequeños, en que se llama granalla, se puede encontrar fundente, en perlas de vidrio, en hilos. Por lo general para aplicarlo a joyería lo vamos a comprar en polvo. Una vez que compras el esmalte hay que proceder a lavarlo porque siempre le quedan restos de suciedad de la molienda. Entonces se lava el esmalte y se puede secar para aplicarlo por vía seca o se deja con el agua para aplicarlo por vía húmeda. En este caso lo vamos a aplicar por vía húmeda sobre unas piezas de plata. El esmalte además se puede encontrar tanto opaco como transparente o ópalos. En el caso de aplicarlo en la plata quedan mucho más bonitos los colores transparentes, ya que se ve el fondo del metal y al aplicarlo sobre plata da mucha luz a la pieza. Para esmaltar una pieza de joyería lo principal es que esta esté muy limpia. Hay que limpiarla con bicarbonato para quitar posibles restos de ácidos y con piedra pómez para desengrasarla. Una vez limpia y seca cogen los esmaltes que se vayan a utilizar, para ello es mejor hacer primero una prueba de color porque el esmalte no siempre tiene el mismo color cuando lo vemos seco o mojado a como queda luego una vez fundido. Una vez que tenemos seleccionados los esmaltes que vamos a utilizar para este trabajo, se proceden a aplicar con un pincel rellenando los huecos que luego vayan a tener color. Una vez aplicado el color tiene que dejar secar el esmalte, ya que si lo metemos en el horno que va a estar a una temperatura de 900 grados y el esmalte todavía tiene humedad, el agua que tiene va a hervir y entonces va a saltar el esmalte. Se mete en el horno sobre una fibra refractaria y es en cuestión de unos minutos que no hay una temperatura fija, se tiene que observar a ojo, el esmalte se funde y pasa a ser vidrio y pasa a formar parte de la pieza. Una vez fundido el esmalte se saca del horno con unas pinzas y se deja enfriar a temperatura ambiente. Se comprueba si ha quedado bien esmaltada la pieza, por lo general van a ser necesarios mayor aporte de esmalte en algunas zonas y en ese caso se repite el proceso. Se aplica el esmalte otra vez por vía húmeda, se deja secar, se mete al horno y se da por finalizada la pieza. Si después de la segunda cocción del esmalte la damos por terminada la pieza, habría que darle el acabado final en joyería, ya sea pulirla o dejarla mate, ponerle un cordón, ya sé si es un colgante o bueno, pues eso, terminarla según sea la pieza que queramos. Bueno y hasta aquí el proceso del esmalte a fuego, espero que os haya gustado. Gracias.